Cristian y Rey, Mambi y Cantero, Yacela y Palacero, Alexis David Samurai, Avanzanoro, Rival, Mr. King, La Sima Music. Ya no hay más nada, demasiada altura, mucha velocidad. Aquí lo que te falta, el timba con velocidad. Ya no hay más nada, ya no hay más nada, aquí lo que te falta, el timba con velocidad. ¿Sabes qué? Empezamos del son a la salsa, de la salsa a la timba, de la timba al timbador. De los frik a los miki, de los guapos a los repas, de los mentirosos al inflador. El jugador se la inventa y se supera, el dilema o lo gaseó. Y yo mirando cómo está la cosa, cómo está la gente, he llegado a la conclusión. Ya no hay más nada, ya no hay más nada, a mí lo que te falta, el timba con velocidad. Ya no hay más nada, ya no hay más nada, a mí lo que te falta, el timba con velocidad. A ti te falta, mi melodía, mi melodía, mi bomba y mi corazón. Ya no hay más nada, ya no hay más nada, a mí lo que te falta, el timba con velocidad. Ya no hay más nada, a mí lo que te falta, el timba con velocidad. Dime que tú avanzas con esto, si tú estás puesto, yo puesto. Ya no hay más nada, ya no hay más nada, a mí lo que te falta, el timba con velocidad. Timba, timba pa' los timberos y reggaetón pa' los reggaetoneros. Rumba, rumba pa' los rumperos, pa' los mickey, pa' los reparseros. ¿Qué es el timbleto? Sin susto, sin miedo. De una manera original, Mr. King, tú sabes, River. ¿Qué es el timbleto? Voy, 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 voy. ¿Qué es el timbleto? La verdad es que andamos a cien, aquí todos saben quién es quién. Quítate la vida hoy, que te coge el tiempo. Tengo nada que demostrarle, porque ya le demostré, ¿y saben qué? TIPA CON VELOCIDAD Ahora el que aburra llevo, pa' defender la tinta ¿Cómo va? TIPA CON VELOCIDAD Carangero bueno Aguanta, aguanta, que de nuevo me toca Sabes que tengo la mañana, hombre, la saco de ti No lo sabes, con Cristian y Rey No pensas en el sexo, buen rival, quiero alvaridad Me cago a hacer la TIPA CON VELOCIDAD Hoy tenemos la gran misión Pa' toda la gente baila a volar El mundo se conoce la pieza TIPA CON VELOCIDAD Que vamos a emborar No, 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 no me escondas más la ola Si a mi nadie me controla Déjala que baile sola Pa' la gente de mi zona Si a mi nadie me controla Si a mi nadie me controla Si a mi nadie me controla Tengo que ir a alguien a bailar Si a mi nadie me controla Si a mi nadie me domina Si a mi nadie me domina Si a mi nadie me controla Si a mi nadie me controla Si a mi nadie me controla Que cada cual tiene su ranga A hacer de que volar Que volar Tengo a mil kilómetros por hora Y a mi nadie me controla TIPA CON VELOCIDAD TIPA CON VELOCIDAD Con Cristian y Rey El mar y el sol Mami Cantoro Y el rival TIPA CON VELOCIDAD TIPA CON VELOCIDAD A nhưng Alessi Davíde Samuray Con Iván es Samuray ¿Qué es lo que hay? A la Warrie people night Ja, 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 ja Gracias.